Pablo Rodríguez, de 34 años, y Andrés Alirio Galvis, de 18, suegro y yerno, quienes residían en el barrio Nuevo Horizonte de la ciudad de Cúcuta, fueron asesinados durante el fin de semana en zona rural de Ábrego. Este hecho de violencia causó consternación, especialmente en moradores de la vereda La Sierra, quienes fueron los que se percataron de la presencia de los cuerpos sin vida. Policía Nacional investiga este nuevo hecho de violencia registrado en la región. Se hallan dos cuerpos que llegan al municipio a la morgue, dos cuerpos de sexo masculino, aparentemente familiares que venían de la ciudad de Cúcuta. Hay que tener en cuenta que estas dos personas, en días anteriores, habían sufrido un atentado en esta ciudad. Llegan allí, a este sector, y son ocasionados, ultimados por arma de fuego. Se siguen las investigaciones, estamos verificando por qué fueron estos atentados en la ciudad de Cúcuta y adelantando el procedimiento como tal. Este medio logró establecer que los ciudadanos se habían desplazado de la capital del departamento con rumbo a Ábrego, al parecer en búsqueda de trabajo. Sin embargo, encontraron la muerte a su llegada. Lo que se tiene informaciones por familiares es que estas personas habían salido de esta ciudad y habían llegado al municipio y luego a la zona rural en busca de trabajo, en busca, digamos, de estar allí, evitando la presencia de aquellas personas que habían ultimado, habían tratado de ultimarlas en la ciudad. Aunque todo es objeto de investigación, versiones fragmentarias indican que las dos personas se dirigían a una finca con sus compañeras sentimentales. Al cierre de esta emisión se desconocía el paradero de ambas mujeres. En el momento se está verificando con algunos familiares en la ciudad de Cúcuta para descartar si se encuentran dentro de este sector en el mismo o en la ciudad de Cúcuta. Las pesquisas avanzan para determinar los móviles y autores de este doble crimen ocurrido en la región. ¡Gracias!